La verdad es que estamos muy emocionados en participar en este evento. Sabemos que Codeestética es uno de los principales foros que tiene a nivel nacional el gremio o el nicho de la parte de salud, belleza, estética, cosmetría. Y ser partícipe, ser pionero dentro de nuestros productos, dentro de nuestro nicho, participar en este tipo de eventos, uno, nos emociona muchísimo. Dos, confiamos en que podemos ser parte de algo todavía más grande. Las expectativas que tenemos de la gente que va a ir son muy amplias. La verdad es que tenemos muy buenas expectativas y esperamos mucha presencia en nuestro estado. Empezamos con tres primeros productos que fueron orientados a la parte de salud. Empezamos con los aceites sublinguales, con las gomitas y las cápsulas. Pero a través de la historia de nuestra marca y cómo hemos evolucionado entendiendo el mercado mexicano, de tres productos pasamos a 32 SKUs que tenemos como oferta. Y nuestra nueva línea, nuestro nuevo lanzamiento es precisamente dirigido a la parte cosmética. Tenemos una marca que se llama Alivio Rosa, que precisamente entiende a la mujer mexicana y cómo unimos el nicho de CBD con la parte de salud y belleza para tener esta nueva oferta. Entonces, históricamente hemos crecido, hemos poco a poco penetrado en la cabeza, en la mentalidad y en el gusto de los mexicanos. Y hoy por hoy, en la parte estética, con Alivio Rosa, pues tenemos una nueva aventura. Y sobre todo, desde nuestro punto de vista, lo más importante es poder dar a conocer los beneficios maravillosos que tiene esta planta, específicamente en la piel, en la parte de belleza y salud. Buscamos salirnos del estereotipo. Nuestra marca, nuestra imagen, está orientada a la mujer imperfecta, y lo digo con todo respeto. O sea, sabemos que las mujeres están en un estándar de belleza altísimo, fruto de la misma publicidad y del mismo entorno que de forma visual entendemos. Sin embargo, hay que entender, el ser humano no es perfecto. Entonces, la mujer con el tiempo tiene sus estrellas, tiene arruguitas, tiene sobrepeso, etcétera, etcétera. Condiciones de piel que debemos de considerar. Entonces, en el caso de nosotros, Alivio está dirigido precisamente a ese mercado. La mujer que es bella por dentro y por fuera, pero no persigue el canon estético, sino que busca mejorar su salud y tener productos naturales que ayuden y beneficien a su piel. Sí, tenemos varias, varias promociones que estamos buscando y vamos a proponer. Que soy honesto, al momento del día, no tengo así el porcentaje preciso, pero así vamos a armar varios paquetes. Es bien importante para nosotros que conozcan nuestros productos, que los prueben, que vean los beneficios, y estamos generando varias alternativas para el público asistente de ecoestética, tanto desde un punto de vista consumo personal, o para las personas que buscan esto en convertirlo en un modelo de negocio. Entonces, definitivamente vamos a tener muchas sorpresas, premios, regalos, promociones, para beneficiar a todos los asistentes. Sí, tenemos un showroom proyectado a nivel conferencia. Queremos interactuar con los asistentes, pero creo yo que uno de los puntos más importantes de hacer una empresa pionera en CBD es desmitificarlo. Lastimosamente, como lo mencioné anteriormente, existen muchos mitos falsos con respecto al CBD y existe poca información que se llega a confundir con otro tipo de productos, los cuales no es el auditorio ni la audiencia para mencionarlo. Pero sí queremos desmitificarlo porque dentro de esa mala información se lleva un estigma. Y dentro de ese estigma, pues existe duda, ¿no? Entonces, el showroom lo hemos abierto para desmitificar, para hacer preguntas y respuestas, pero para nosotros lo más importante es hablar de las bondades del CBD desde una orientación médica, técnica, científica, y desmitificar y dar las realidades. Realmente es un tabú que le tenemos por mala información. Sin embargo, la planta es maravillosa y si conocemos bien y profundizamos estos conocimientos, vamos a entender que no todo es producto nocivo, sino que también tenemos una parte muy bonita, muy espiritual, muy buena para nuestra salud. Sin embargo, hay que platicarla, hay que conversarla, para que puedan tomar sus propias decisiones. Entonces, nuestro fundamento y parte de hacer el showroom es invitar a todos los asistentes de Ecoestética que conozcan no solamente nuestra marca, sino las bondades del CBD en el día a día. Queremos invitar a todos nuestros amigos de Ecoestética que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook, en Twitter. En las redes oficiales van a buscar Alivio, A-L-L-Y-B-I-O y Alivio Rosa también. Nos pueden encontrar en redes, como lo mencioné, y también en nuestras páginas, alivio.com.mx y aliviorosa.com.mx. Lo que nos corresponde en este momento es invitar a todos ustedes, los asistentes, los invitados de Ecoestética que nos asistan, que nos acompañen, que estén presentes, que visiten nuestro stand y el de mis compañeros, obviamente, también. Invitamos al público en general que vengan, conozcan la maravilla de estos productos. Los esperamos en Ecoestética próximamente en septiembre y esperamos lo mejor de ustedes para ofrecer lo mejor de nosotros también. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Pablo Madrigal, director de marca de Alivio y Alivio Rosa para México. Los esperamos en Ecoestética.